My friend, si consideras que dejar de temer para siempre a la muerte va a ser una buena inversión en tu vida, no des skip a este video, velo hasta el final y yo te prometo que no te voy a decepcionar. Mi nombre es Derek Israel y yo me dedico a contestar preguntas a través de este show. Pregúntale a Derek si encuentras algún tipo de valor en él. No olvides de suscribirte a mi canal de YouTube, a mi IGTV o a mi Facebook Watch como Derek Israel Oficial. Esta pregunta en específica me la lanzaron a Derek Israel Community, una comunidad de personas empoderadas que tengo en Facebook. Dale join si te interesa. Y la persona me preguntó lo siguiente. Derek, ¿por qué tememos a la muerte? Y esa pregunta me impresionó bastante porque es tan común que temamos a la muerte, inclusive cuando esto es algo tan natural. Es tan natural como comer, es tan natural como tener sexo, pero nosotros no tememos, la mayoría de nosotros no tememos tener sexo. No tememos beber agua. No tememos dormir. Pero ¿por qué tememos morir? Que es otro proceso tan natural. Y la contestación es la siguiente, my friend. Temes morir porque temes a lo desconocido. La cita. Temes morir porque temes a lo desconocido. Como aún no conoces el proceso de muerte, eso es lo que realmente temes. No es el proceso de morir en sí, es el desconocimiento de qué hay al otro lado, de cómo se siente. No temes beber. No temes beber agua porque ya has tomado agua antes, pero no has muerto antes. No tienes la experiencia, al menos conscientemente, intelectualmente, de qué es morir. Por eso temes morir. Sin embargo, cuando aceptas que esto es inevitable y cuando aceptas que no vas a conocer lo que es morir hasta que mueras, eso te alivia un poco y te abre a esta experiencia. Te abre al hecho de que vas a morir y que no hay que sentirte ansioso porque vas a morir en algún momento. Pero muchas veces no es tanto el miedo a lo desconocido lo que más nos duele, lo que más nos incomoda, my friend. Muchas veces es el miedo a no haber vivido lo que realmente incentiva el miedo a la muerte. Piénsalo bien. Si tú realmente vivieras plenamente, vivieras por completo. Si tú no dejaras ningún rastro de ti, de tu potencial aquí en la vida, ¿por qué vas a temer morir? ¿Por qué? Si realmente tú gastaras cada centímetro de tu potencial humano, si tú explotaras cada coordenada de tus talentos, si tú sirvieras, actuaras, fueras un verbo en movimiento en este momento que tiene en vida, si lo dieras todo aquí, a la hora de tu muerte no habría ningún tipo de arrepentimiento ni temor. Si tal vez le temieras un poco a lo desconocido, pero no hubiera esa desdicha de haberte ido no habiendo dado todo. Así que si realmente tú quieres eliminar hasta cierto grado el miedo a tu muerte, asegúrate de vivir plenamente. No dejes nada atrás. Asegúrate de no dejar ningún sueño por perseguirlo. Mira, tal vez no lo vas a conquistar. Tal vez no vas a ser exitoso en todas las empresas que ejerzas, ni en todos los sueños que tú tienes, pero asegúrate de perseguirlos todos, todos. No dejes nada atrás. Que ese bucket list, my friend, que ese bucket list esté completamente lleno el día que te vayas a él. Porque a veces no es el miedo a la muerte en sí lo que más te asusta, sino el miedo a no haber vivido. ¿Y por qué no estás viviendo? Esa es la verdadera pregunta que te tienes que hacer. ¿Por qué no estás abierto, abierta a vivir completamente? Hacer ese viaje que quieres hacer, hacer esa llamada que quieres hacer y declarártela a esa persona, o tomar ese trip que quieres hacer, tener esa experiencia que quieres tener. ¿Por qué no estás completamente abierto a eso? Esa es la verdadera pregunta. Y si te quieres ir más profundo todavía, de por qué temes a la muerte, mucho más allá del desconocimiento y mucho más allá de no haber vivido, es temes a la muerte porque no has amado lo suficiente. Temes a la muerte porque no has amado lo suficiente. Si tú te dedicaras a explorar la última capacidad de tu amor y no el amor condicional, te amo por esto, te amo por aquello, te amo mientras tanto. No, no, no. Ese amor es superficial. El amor incondicional, el amor que es uno con Dios, el amor que es el motor metafísico de la existencia. Si tú puedes acceder a eso en tu meditación, en tu yoga, en tus acciones, en tu servicio, en tu aprendizaje, en tu profesión, en cuando haces el amor con tu pareja, en los consejos que le das a tu hijo. Si tú puedes acceder a ese amor incondicional, completamente, a la hora de tu muerte ya lo va a haber hecho todo. Ya no hay miedo a la muerte. Porque la única muerte que va a llegar es la muerte que te llega cuando eres uno en amor. Te mueres amando. Te mueres con brillo en los ojos. Te mueres como Jesús murió en la cruz. Muerto en amor. Así que si entiendes estas tres dimensiones del miedo a la muerte y las vas a estar echando una poco a poco. Primero entender que es miedo a lo desconocido y saber maduramente que hasta que no los atravieses, no hay escapatoria, no lo vas a entender y aceptar eso. Luego entender que para morir bien tienes que vivir bien. Y para vivir bien tienes que lanzarte, tienes que abrirte, tienes que exponerte a lo que te llama el corazón. Y por último, comprender a nivel espiritual que amando infinitamente es el antídoto de morir temporalmente. Después de ahí, my friend, tu muerte va a llegar, sí. Pero va a llegar en completa apertura, paz y armonía. Así que esa es mi ecuación para perderle el miedo a la muerte. Así que si este video te dio valor, compártelo con un amigo, compártelo en tu perfil. Recuerda seguirme en todas mis redes sociales. Estoy en YouTube, Facebook, IGTV. Se me cayó aquí algo. Y en mi IGTV Live, no Live, sino IGTV Normal, me puedes encontrar como Derek Israel. Segurarte de suscribirte y nos vemos en DerekIsrael.com Gracias. 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 Gracias.